¿Qué onda fanáticos de los videojuegos? Gracias por darle play a este video. Como ya vieron en el título, en esta ocasión les enseñaré cómo desbloquear rápidamente la caja punto de control o checkpoint, así como el resto de las cajas que liberaron para jugar como personaje sorpresa al término de los Grand Prix. ¿Qué onda fanáticos de los Grand Prix? Es un nuevo personaje incorporado también al término de los Grand Prix, y del cual les saludaré en un próximo video. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para conseguir desbloquear las cajas necesitaremos encontrar y romper todas las cajas de Vinox, las cuales están escondidas en cada una de las piezas de carrera. La idea de este video es que sea una guía para ustedes, así que para no hacerlo muy largo, se editaron las carreras. Un consejo que les doy es que visualicen el tramo de cada mapa, para que localicen en qué parte de la pista está escondida cada caja. Las cajas de las que les hablé son como estas, tienen en el centro el logo de Vinox. Una vez que rompan la caja, automáticamente verán el icono que indica que se guarda el progreso. Entonces, como consejo para realizar la búsqueda de todas las cajas más rápido, pueden pausar el juego, salir e ir a la siguiente pista. ¡Oh, oh! Por aquí no. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh! ¡Por aquí no! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Por aquí no! ¡Oh, oh! ¡Por aquí no! ¡Oh, oh! ¡Por aquí no! ¡Oh! ¡Por aquí no! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! ¡Por aquí no! Oh oh, por aquí no. 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 Oh oh oh, por aquí no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Por aquí no! ¡Oh, oh! ¡Por aquí no! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Por aquí no! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Por aquí no! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Por aquí no! 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 En cuanto logren encontrar y romper todas las cajas de binocs, habrán desbloqueado automáticamente la caja punto de control. Una vez que salgan al menú principal, basta con ir a cualquier modo arcade y en el apartado de elegir personaje automáticamente les aparecerá el nuevo personaje desbloqueado. Ustedes se preguntarán ahora cómo se desbloquean el resto de las cajas. Y bueno, para ello, al igual que varios skins de otros personajes, van a tener que correr con la caja checkpoint. Para desbloquear la caja de interrogación, tendrán que ganar una carrera. Para desbloquear la caja TNT, tendrán que ganar 10 carreras. Para la caja Nitro, 25 y para la caja Morada, 40. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, regálenos un like y escriban en la caja de comentarios y compartan el video. Los invito a que se suscriban a este canal y nuevamente les agradezco por darle play a este video. Nos vemos en la próxima partida.